Goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza con juegos. Este es el sorteo 4872 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3535. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con su perfil, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus perfil más cercanos o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 6, 5026. 5026 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 15 de julio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña. Desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros, juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, autoriza coljuegos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.